Si, yo cuando los jugo los jugo, los jugo, los jugo, los jugo. ¡Bien, nene! ¡Bien, nene! ¡Bien, nene! ¡Bien, nene! Se metió con la operación El Fue casi igual que la de acá, que fue con la pananata que salió en 10. Y los jugo para la nación... Para la de acá... ¡Gol! 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 ...en todo. ¿Dónde está las primeras? ¿Dónde te lo desremieras? De hecho, Alberto, sí que está ahí. Cosa que habitualmente no pasa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 2j Este es el copo de 2ja 3'1 2 Jax 715 6 4 12 6 4 4 5 6 6 6 6 4 6 no 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 si juegas por volviles porque juegas por el par y yo sabía que mejor a nadie que juegas por el par ¿cuales a por ahí? ¿cuales a por ahí? ¿cuales a por ahí? es bueno, es un personaje si es un personaje que tiene que ser ¿viste esos jugadores que ahora tienen que tener que ir por el par que juega y va a ser positivo? si es positivísimo y juega no es una maravilla pero vos lo ponés aquí si ponés a defender no van a llegar nunca a ningún lado y por nada aparte no es divertirte vale ¿viste la foto de Nebuloni? si, la mamá la viste se lo pisean se lo puse en el Facebook en una discusión que tuvo de cualquiera ¿viste? ¿el Corsario? Diego no nos volamos se lo puse ven dentro res sensual sí no man vamos No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.